Con el rostro descompuesto, mujeres desplazadas de San Juan Copala vieron la forma en la que hombres de MULT, particularmente Arturo García, identificado por ellas como uno de los que disparaban durante la represión o el estado de sitio que se vivió en San Juan Copala durante los últimos días, identificaban a cada una de las personas que se acercaron durante este 12 de octubre que el Movimiento Unificado de la Lucha Tiki realizó su marcha de la paz. Esta es la paz de la que este movimiento habla el día de hoy. El pueblo de Oaxaca, le hacemos un conocimiento al pueblo de Oaxaca y todo el estado de México y al extranjero. Que ahorita nosotros las mujeres de San Juan Copala, municipio autónomo de San Juan Copala, presentes aquí en este sótalo siempre, ya tenemos dos meses de estar aquí en un plató donde estamos pidiendo justicia por el asesinato de nuestros compañeros que han caído muertos, que más de 20 compañeros muertos, muchas mujeres también heridas, niños huérfanos, infadres, por eso estamos aquí presentes. Hemos pedido y exigido justicia desde hace días, pero no hemos visto nada, hasta ahorita no hemos visto nada, ningún funcionario de gobierno se ha acercado hacia nosotros. ¿Por qué? Porque esto está muy claro. Ahorita está en un movimiento del MUL, Sartida Unidad Popular, pero esto no están haciendo ellos. Según están diciendo que es para pedir justicia y para pedir paz hacia la región Tiki, pero sabemos muy bien que ellos lo disimulan haciendo esta marcha para decir que ellos son limpios y que Heriberto Pasos con su gente no han hecho nada, que ellos están limpios, que no han asesinado, que no han dejado viudas, que no han dejado huérfanos, en cuanto ellos están haciendo todo lo contrario allá dentro de San Juan Copala. Ahorita el MUL está apoderado de San Juan Copala. Ellos están ordenando al univisor que lo utilizaron como objeto para sus juegos sucios. Ahora vinieron a esta marcha, según ellos, pidiendo paz, pero ni ellos mismos se lo creen lo que están haciendo. Ellos, pobre gente del MUL, porque sí están manipulados por Heriberto Pasos, que este señor ni siquiera es de San Juan Copala, ni siquiera es Tiki, no lo conocemos por allá. Él está en su silla de ruedas aquí en la ciudad y en su escritorio. Él en unos momentos pasó con su gente aquí, desde este campamento de nosotros del municipio Pongo, San Juan Copala. Y ellos cayeron en esto, porque esto siempre lo han hecho. Ahorita pasó un joven, que su nombre es Sara Ortiz, y pasó provocando aquí a nosotras del campamento, diciendo que apaguemos el sonido y tratar de callarnos, como ellos siempre tienen su costumbre de callar a la gente, y que nos alcemos taposos como los caballos. Y a donde quiera que vayamos, pero lo que queremos es justicia, y lo vamos a seguir exigiendo. Justicia que se atrepe a los asesinos y a los que están allá adentro. Los cópices de los asesinos que los desplazaron de nuestras propias casas. Somos mujeres de San Juan Copala, desplazadas de San Juan Copala. Habiendo compañeros también todavía en unas comunidades, hay todavía compañeros heridos. Tenemos compañeros heridos en los hospitales. Tenemos varios compañeros en los hospitales, heridos de bala, que todavía no se reponen. De la agresión que hicieron a ustedes. La prensa nos siguió, nos grabó, así es que esto, no estamos solos, para que se den cuenta que no estamos solas las mujeres. Tenemos compañeros aquí, tenemos compañeros también de la organización Vecina Independiente de Oaxaca que nos apoya. Tenemos varias organizaciones que nos apoyan. Tenemos apoyo de toda la gente de aquí de Oaxaca que no le gusta la agresión, que no le gusta lo que hace el MUL. Por eso nosotros estamos dando a conocer lo que es realmente el MUL. El MUL nos manda hacer eso, nos manda vigilar. Llamando a un grupo de mujeres a desconectarnos la luz para que no demos a conocer lo que son ellos realmente. Los asesinos del MUL, porque el MUL es un asesino. Heriberto Pasos es un asesino intelectual. Él manda a matar a nuestra gente y no quiere que demos a conocer esto. Pero nosotros no vamos a callar, nadie nos va a callar. Nosotros somos mujeres, pero no vamos a callar lo que nos están haciendo. Nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir sacando la voz como mujeres que somos. Para que otras mujeres no se dejen manipular, que se den cuenta y que se organizen para levantar la voz. No nos hicieramos manipular, no nos dejemos manipular. ¿Nos puedes platicar a qué vinieron? Los inicios del principio fundamental del MUL era no tratar con el partido. Era no, ahora sí, tener una alianza. No, que no te dé pena. Los señores dicen que ustedes, cualquiera de ustedes puede dar entrevistas. Entonces por eso te pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mujeres que están acá en plantón desde hace dos meses. No, no lo conoces. Sí sabes del problema que hubo en San Juan Copala. De los desplazados. Una de las cosas que me han dicho sus líderes era que venían para la paz. Eso es lo que estuvieron diciendo y lo que han estado diciendo. Para la paz de San Juan Copala. ¿No saben? La paz. ¿Qué libertad? Pero ahí ya no hay gente. La gente está afuera. Está en Oaxaca, está en Yosoyuzi, está en Agua Fría. O sea, ya se salieron porque los balasearon. ¿No saben eso? No hay otros que apenas regresaron a mi casa. Ah, pero esos son los de Uvisor. No, no, no. Bueno, gracias.